Bueno, pues le informo también en este viernes que ya el presidente ruso Vladimir Putin respaldó el despliegue de una misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica en la planta nuclear de Saporilla, a medida que aumenta la preocupación por el riesgo de un desastre nuclear en la que es la terminal más grande de Europa. En una llamada con su homólogo francés Emmanuel Macron, ambos acordaron hablar en los próximos días sobre los detalles de este despliegue. Pero vamos a hablar de esa situación, de la justificación de estas preocupaciones y ya me acompaña Robert Oscar Harmsen, él es profesor de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Gusto saludarte, háblanos si eres tan amable de lo que representa esta planta, además de esta dimensión de ser la más grande de Europa, entiendo que tiene seis reactores nucleares. ¿Qué representan capacidad de generación eléctrica para entender por qué hay tanta preocupación? Muchas gracias y buenas tardes. Sí, es la más grande de Europa y es más o menos quinto en el mundo en términos de producción. Y esto significa que por Ucrania cuenta por casi 50% de toda la energía de Ucrania nuclear, más o menos 30% de todo en Ucrania, que significa mucho más grande, por ejemplo, que la planta original de Chernobyl. Entonces es uno de los más grandes en el mundo. Robert, preguntarte también si es que estamos ante un evento inédito en el sentido de una guerra en desarrollo y ataques que están poniendo muy cercanos a esta instalación nuclear. ¿Habías visto algo similar fuera del capítulo de la invasión rusa a Ucrania? En nuestra historia, esta es la primera vez que tenemos esta situación. Los únicos dos problemas en la historia con plantas nucleares serían lo de Chernobyl y de Fukushima. Entonces esta es la primera vez, básicamente en nuestra historia, que un ejército ha ocupado una planta nuclear tan grande que lo desapareció. Entonces es la primera vez. Es la primera vez. Ahora, ¿hay diferentes niveles de riesgo en función de un, digamos, en estas hipótesis de un presunto ataque que llegue a ciertas áreas de esta instalación? Me imagino el eléctrico, me imagino la estación de nitrógeno oxígeno. ¿Nos puedes platicar de esos niveles de riesgo que existen? Sí, es que durante la invasión original, las autoridades de Ucrania han reducido los números de reactores que están produciendo energía, ¿no? Entonces de las seis, más o menos ahorita, dos son operacional, que es mucho menos, pero sería puro por razones de protección. Si lo comparamos, por ejemplo, con Chernobyl. Chernobyl sería construido durante la Unión Soviética. Este también, pero con diferente material. Lo de la orilla es mucho más seguro. Pero, como todos nosotros hemos visto durante esta invasión, los rusos, bueno, también los ucranianos, pero también los rusos han atacado con diferentes tipos de munición. Los reactores sí son buenos protegidos, pero el problema es la parte de herramientas de seguridad externos. Y ese es el problema. Sí, porque los reactores necesitan ser enfriados, ¿no? No pueden calentar más que un porcentaje. Y ese es el problema. Si se van a atacar o destruir estas... Tenemos, he visto grabaciones sobre los ataques. Y eso significa que si alguien va a atacar las herramientas de seguridad, esto puede ser el más grande problema. ¿No se si me escuchan? Tenemos un problema. Sí, sí te escuchamos. Se congeló tu imagen, pero tenemos además problemas para entender claramente lo que es tus respuestas. La única pregunta que me queda, vamos a hacer un último ensayo de ver cómo se escucha el audio. Esta visita, esta organización, la visita futura de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿qué tanto ves tú una solución en ello? Si es que además estás hablando de una planta que está tomada por Rusia, una planta que está en Ucrania y en donde tanto Ucrania como Rusia se están acusando mutuamente de estar inflamando la situación. Sí. Lo hemos visto este del inicio de la invasión, ¿no? Que los ucranianos dicen, bueno, son los rusos, los rusos dicen son los ucranianos. Yo personalmente veo como una algo geopolítica porque poco a poco el invierno va a comenzar en Ucrania y el discurso ahorita es que los rusos van a utilizar esta planta como un juego político, ¿no? Ellos pueden cerrar la planta y casi 30% de todos los ucranianos no van a tener energía, etc., durante el invierno. Entonces, en mi opinión, es más que Putin va a retrasar todo, va a hablar, pero utilizarlo como un juego geopolítico. Entiendo cómo lo está haciendo en el caso de las sanciones y el gas natural para Europa. Estaremos viendo también este riesgo del que nos estás hablando en el caso de Ucrania, porque al final del día hasta el secretario de Naciones Unidas, Guterres, ha dicho que la electricidad que produce esta planta es para Ucrania. Gracias, Robert. Gracias, Robert Oscar Hansen, profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias. Hasta luego.